Gracias Lorena, exactamente aquí en la cuadra 15 de Javier Prado Este, en el local de campaña del candidato de Perú, Patria Segura, Renzo Reyardo, la primera pregunta, candidato, ¿qué pasó? Lo grabaron entrando al jurado hoy día y lo grabaron yéndose y nunca se sentó en la silla que permaneció vacía, hasta un minuto de silencio dice que le hicieron. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? A ver, lo primero es tu análisis inicial, me grabaron, ¿quién me grabó? El jurado. ¿Y quién es la que está difundiendo un video que además ha tuiteado, entiendo, una señorita Carla Burga Cisneros? ¿Quién es ella? Ella es comunicadora social, es funcionaria del Jurado Nacional de Elecciones, entiendo ha estado en el espacio en el que nos encontrábamos cuando fuimos a dejar la carta en recepción y ella ha publicado un tuit que muestra con claridad ¿Cómo se está portando? Renzo Reyardo llegó al debate, pero para dejar un documento y se fue, no se dejen engañar, si el candidato se portan así, ¿cómo serán como autoridad? se pregunta ella. La pregunta es, el jurado, una funcionaria del Jurado Nacional de Elecciones, ¿puede emitir un juicio de valor así? Eso es, solo para terminar la reflexión, eso es ético, eso es objetivo, eso es lo que tiene que demostrar el árbitro de una contienda electoral, evidentemente no Fabricio. Pero evidentemente está emitiendo opinión, ella es la funcionaria. Está emitiendo opinión, y esto, ¿por qué lo digo? Por una serie de factores que se han venido suscitando a lo largo de la campaña y que han mostrado cómo el Jurado Nacional de Elecciones no ha sido equitativo, no ha sido el árbitro que todos los peruanos queremos que sea. Ojalá que no sigan estos tipos de accionar que ya se han denunciado en los medios de comunicación con anterioridad que tiene que ver con algunos de sus miembros y los señores de los audios del escándalo y de la corrupción. Fíjate, esta es una carta del día resolución 00 2018, del año 2018, la fecha por aquí debe figurar, no la veo bien, y dice que Renzo Reyardo tiene que ser investigado en el Ministerio Público. Por uno de los tantos casos que se nos ha investigado, que se nos ha llevado al jurado, nos han tachado, nos han observado, nos han excluido de oficio, pretendido excluir de oficio, y nada, nada ha funcionado. Porque somos honestos y transparentes, porque siempre lo hemos sido. Sin embargo, la gente se pregunta. Y a nadie más, solamente a nosotros. Sí, entiendo que debe haber una, bueno, por lo menos hay una emisión de opinión de un funcionario que no debería haberlo hecho y debería ver a todos sencillamente como trabajador, empleador. Y esto también, Fabricio, esto también porque en nuestros casos ninguno tiene responsabilidad penal. ¿Por qué ir al jurado nacional de elecciones hoy día con una carta previamente escrita, porque no fuiste a sentarte en el debate, sino fuiste sencillamente a presentar esa carta? ¿Por qué? Sí, esta es la carta. Si tú lees la carta, Fabricio, y los medios de comunicación la difunden, van a ver cuáles son las razones por las que no hemos ido al debate. ¿Cuáles son? Y no hemos ido al debate fundamentalmente porque lamentablemente este espacio que se supone es para proponer ideas, hemos podido ver, los peruanos, yo no lo he visto, pero la gran cantidad de peruanos han podido ver lo que ha sido el debate el día de hoy. Propuestas, muy pocas. Básicamente, ataques y denuncias. ¿A quién? A Renzo Rayardo. Porque esto viene ya desde una campaña que pretenden difamar honras, que pretenden dañarme en mi honorabilidad a mí y a mi familia. Y eso yo no lo voy a aceptar. Y yo no puedo sentarme en un mismo espacio con personas que me han adjetivado con palabras soeses o groseras o palabras indebidas, inadecuadas. ¿Y por qué? Porque hay un pacto ético electoral, Fabricio, que hemos firmado todas las agrupaciones y que están establecidas en este acuerdo del pacto ético electoral que tiene 11 artículos. Y de los 11 artículos hay una gran cantidad de artículos que han sido violados por mis rivales. La pregunta es, ¿dónde está el tribunal de honor del pacto ético electoral que tiene una serie de atribuciones y funciones que ninguna la ha cumplido? ¿Sabes a quién han llevado al tribunal de honor del pacto ético electoral? ¿Sabes a quién? A Renzo Rayardo. Ahora, Renzo. Solamente a Renzo Rayardo. ¿Cuándo quedó evidenciado que mis rivales me han difamado, han utilizado mal las redes sociales, han utilizado mal los medios digitales y está establecido acá? Ahora, una pregunta, Renzo. Sin embargo, eso es política. ¿Sabías a lo que te metías? ¿Sabías que iban a haber estas... O sea, lo que ha quedado, me parece, en cierta parte de la población, o en todos, me imagino, pero en algunos, es el ánimo de haberte querido oír frente a tus contendores? Fabricio. O sea, a ver, ¿cómo te defendías? Fabricio, yo sé que ese es un argumento que ustedes, los periodistas, los traen para poder confrontar, y me parece adecuado. Pero, ¿tú crees que la población cree lo que me acabas de manifestar? La población sabe que eso es un show mediático. La población sabe que ese espacio es para simplemente atacar, es simplemente para pretender seguir difamando, para pretender seguir diciendo lo mismo. Mira, por encima de todo está mi honorabilidad, por encima de todo está mi decencia. Y ustedes me conocen, los periodistas, porque hemos compartido años de investigación, de trabajos, y saben que no tengo ni siquiera una denuncia en la Comisión de Ética cuando fui parlamentario 10 años. Por lo tanto, mi esencia y mi honor está por encima de la foto políticamente correcta que al día siguiente se van a tomar todos los candidatos, que se sacaron la mugre, pero que después se dan la mano. Yo no. La política no es eso para mí. La política es servicio, la política es proponer ideas, la política es pretender sacar a tu ciudad, a tu país adelante a partir de tu gestión. Eso es la política. No es estas cosas. Esto no le gusta a la gente, la gente está harta de esto. Ok. Hay una, sin embargo, hay una última posibilidad de verte frente a alguien que te quiere dar duro, que es el señor Ricardo Belmond. Hay una especie de propuesta en el medio de la mesa para verlos a ustedes dos debatiendo en, me parece, barrios altos, según lo que tú quieres. Mira, si es una medida alturada, yo no tengo ningún inconveniente. Sería esta semana. Yo tengo entendido que el señor Belmond no ha difamado, no ha recurrido a ese tipo de prácticas indebidas, porque son indebidas y son antiéticas. Yo tampoco. Ustedes lo saben, yo no he hablado de ninguno de mis rivales y no tendría ningún inconveniente en debatir con Ricardo. Yo plantearía que sea, por ejemplo, en Barrios Altos, que es un espacio emblemático, que es un lugar en donde hay mucha delincuencia y criminalidad. Me voy a cortar solamente una última pregunta que me la respondas en 10 segundos o en 20. ¿Te hizo daño no ir hoy día o no? ¿Qué crees tú? De ninguna manera. ¿Por qué? La población no sabe. Por lo que hemos visto, por lo que es el debate. Porque, mira, primero están los principios y la honorabilidad de las personas. Y yo estoy en esa línea. ¿Dónde va a ser la última vez que vamos a conversar, seguramente? De ninguna manera. Te invito a que nos acompañes a todas las caminatas que todos los días tenemos proponiendo cosas muy concretas. Saneamiento, muros de contención, pistas y vireas en cada uno de los lugares en que nos movilizamos. Y ojalá nos puedas acompañar, Fabricio. Con mucho gusto. Gracias. Ha sido Renzo Rayardo desde su local de campaña. Adelante, Mónica, por favor.